Bueno, ahora les enseñare a hacer siluetas en Photoscape Abrimos Photoscape Luego ponemos Editor Luego abrimos Una foto nueva, menú foto nueva De cualquier medida, color blanco Luego abren El tipo de textura que ustedes quieran poner O sea, el tipo de silueta que ustedes quieran poner Si quieren, si me dicen Les puedo poner las texturas o las cosas que yo tengo O los litros Luego lo ponen en la foto A medida que ustedes quieran Luego abren la foto que quieren Quieren poner como una silueta Ya, voy a mover la lija Ya por ejemplo esta Y la pegan al lado Luego de esto ponen fotos más objetos Ya Luego de poner la foto Ponen Tools Plum stamp Y agarran aquí En cualquier parte Y van poniendo encima de esto Que traten de que el fondo sea blanco Después lo vamos arreglando Después lo vamos arreglando Obviamente cuando lo pause lo volví a hacer Así para que esté mejor Luego de esto Cortamos la parte que nosotros querramos Aquí Luego de esto Lo que podemos hacer Es Como se llama Poner Objeto aquí Voy a poner Colores Azul Y hacer esto También para Para el que no quede Esta cosita De ahí Pueden poner Clean stamp Y desde la parte Blanca Ir haciendo así También si creen Que esto se va a borrar No se va a borrar Pasan por encima De la línea Así Y no se borra Ya Bien Igual sigue Luego de esto Si lo dejamos Si quieran Así Ya Rodarías Con un ladita Como quiera No se va a borrar No se va a borrar Es En Tu No se va Chau Va a borrar No 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 Bahía No 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 No, usted lo haría mejor. Resultado lo sudo de la página. Chao.